Te saluda la Alcahueta aquí en Los Chibetes y te presento el onceavo personaje revelado que es Micrófono. Onceavo participante que estará en esta sexta, sexta temporada y no sabemos qué sorpresas traen para nosotros. Así es que te comparto lo que él nos dice. Tras una vida de grandes artistas, su amor por la música no ha hecho más que amplificarse. Sobre el escenario demostrará su talento a todo volumen. Así es que cuéntanos qué es lo que te parece este gran personaje que va con todo. Y te recordamos que el 20 de octubre es esta sexta temporada. Así es que te invitamos a que nos sigas para que puedas conocer todo lo que está sucediendo aquí en Los Chibetes.